Yo tengo fe, de Jesús yo tengo fe Y yo nunca me fijé, el Señor está conmigo Una luz tocó allá en el fondo de mi corazón Y me hizo liberar de una vida de ilusión Sé que no se alcanza la victoria sin sacrificio Es más fácil huir de la verdad y vivir sin compromiso Yo estaba pecando, yo estaba solito Corazón lastimado, cual un pájaro herido En la oscuridad mucho tiempo anduve sin dirección Yo estaba solito, me sentía isolado Y en una oración, yo estaba errada Jesús siempre estuvo conmigo, caminando a mi lado Yo tengo fe, de Jesús yo tengo fe Y yo nunca me fijé, el Señor está conmigo Yo tengo fe, de Jesús yo tengo fe Y me arrodillo ante tus pies Tu amor es mi abrigo Yo tengo fe, de Jesús yo tengo fe Yo estaba pecando, yo estaba solito Corazón lastimado, cual un pájaro herido En la oscuridad mucho tiempo anduve sin dirección Yo estaba solito, me sentía isolado Y en una oración, vi que estaba errada Jesús siempre estuvo conmigo, caminando a mi lado Yo tengo fe, de Jesús yo tengo fe Y yo nunca me fijé, el Señor está conmigo Yo tengo fe, de Jesús yo tengo fe Me arrodillo ante tus pies Tu amor es mi abrigo Yo tengo fe El Señor tanja conmigo, caminando a mi lado Yo tengo fe, de Jesús yo tengo fe Gracias por ver el video.